...y en la animación de nuestro amigo Sosimo Moreno, el más conocido. Hoy en el marco musical, gracias, tío Joaquín Zamora. Empezamos, hicieron la que dice así. Maracando, muchachos. Damas y caballeros, todos listos y preparados para poder recibir, cantando, tocando, Daniel Zamora. ¡Pura jarana, pura jarana! Contaludamos también para Gerardo Zamora. ¡Dónde está Gerardo Zamora! Saludamos para Teoduricio Zamora, para toda la gente de Cajamarca. ¡A pesar! ¡Hay destino, jaladero! ¡Vamos, gallo Zamora! ¡Qué triste es la vida, amarón, chingón, 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 chingón. ¡Qué triste es la vida, amarón, chingón, 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 chingón. Las lágrimas derramban, mi corazóncito, las lágrimas derramban. Qué triste es la vida, amaré como te ama, qué triste es la vida, amaré como te ama. Qué corazóncito, las lágrimas derramban, qué corazóncito, las lágrimas derramban. Una vez, ¿para qué más? ¡Hombradillo! Qué triste me siento, hay corazón loco, qué triste me siento, hay corazón loco. Como tú me estás, como tú me estás, como tú me estás, como tú me estás. ¡Oye, feliz amor de tu gente, tu gente! Estos oraciones, estos recuerdos, estos cariños, gracias. Hola, 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 hola. Salud, hola, 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 hola. Hay un raro que te hizo de otra venta. ¿Todo está metido en ese río? Aquí es el peor no giró. Qué triste es la vida, amaré como te ama, qué triste es la vida, amaré como te ama. Corazón cinto, lágrimas derraman Corazón cinto, lágrimas derraman ¡Qué triste me siento! Corazón loco, qué triste me siento Corazón loco, no tienes plata Corazón loco, no tienes plata Corazón loco, no tienes plata Acornillo te quedarás, con mi el otro no serás Cuatro a poco te olvidaré, de mi mente te sacaré Acornillo te quedarás, con mi el otro no serás Y las chicas guapas, mira como vengan todas solteras, 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 solteras. mi amigo de Dionisio ¡Oye Chico Bolivino! ¡Oye Rey Pizarro! ¡Oye Washi! ¡Oye! ¡Ey! ¡Eso! ¡Oja! ¡A! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y y cuando es buena! ¡Galiente Chico de Zamora! ¡Oye! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡A la Robyn Azucarín! ¡A la cabeza puede ser bien! ¡Ero uno amigo! ¡Oye! ¡Más directo! ¡Es la Robyn Azucarán! ¡Juanita Zambora Mejía! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Puede fuera, Marcos! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Sacura Zambora! ese me bajo ese me bajo ahi, ayá, ayá Adipa, desde la pulga 찾ato adipo گ Turkey Trifera ¡Ahí me gusta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la familia Ramírez! ¡Gracias a mi familia Zapora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!